horóscopos muy buenos días y mi nombre es María Angelina aquí en Arriba Corazones en su sección de astrología vamos a ver cómo siguen esos signos en este diciembre que está celebrativo que ya estamos listos con los regalos que ya estamos viendo que nos vamos a poner para fin de año con qué emoción queremos recibir ese cierre de el dos mil veintiuno después de tantos procesos recordemos que hemos estado trabajando una energía de los últimos tres años que son Urano visitando Tauro es decir innovación transformación es el momento de que si quieres te puedes pintar el pelo de azul si lo tienes lacio te lo puedes enseñar si lo tienes puedes hacer lo que tú quieras porque la innovación viene desde adentro entonces este tiempo de los signos va a ser bien interesante Aries es un momento en el que puedes utilizar tu energía de vanguardia de romper estructuras y dentro de tu imagen o dentro de lo que es de lo que es tu trabajo o son tus relaciones escoger donde quieres hacer un cambio radical porque tanto con el instinto que son muchas cosas de la tierra como con tu espíritu vas a saber cómo darle al clavo y hacer un cambio totalmente trascendental que va a nutrir y va a traer mucha riqueza y salud a tu vida la energía de Tauro está bien interesante como Tauro puede recoger cosecha en este último cierre de año Tauro aunque ha estado trabajando muchísimo su espacio laboral le puso orden van a ver sorpresas en el espacio del corazón ya que lo que ha movilizado mucho a Tauro es cuidarse a sí mismo cuidar su economía proveerse de lo necesario y ahora vienen regalos importantes de parte de sus relaciones personales atento mi Tauro para dar las gracias de los regalos que trae la energía la energía de Géminis viene muy conectada a los momentos de conversaciones profundas con relaciones importantes durante todo el año estuviste trabajando de forma muy consciente a veces inconsciente o haciéndote así como mejor no me doy mucho cuenta temas trascendentales bien sea que esta conversación sea contigo mismo o con otros va a ser profunda va a ser real y va a traer cambios trascendentes a tu vida como cierre de año para nuestros queridos cáncer vamos a salir un poco del campo emocional y van a aterrizarse las ideas viene posiblemente la propuesta de unas nuevas asociaciones para los cáncer que están muy movilizados en el área laboral y para quienes están muy movilizados en el área emocional o de pareja puede venir cambio de pareja o una relación nueva importante así que atención para poder elegir con claridad salir un poco de las emociones y contestar a estas propuestas desde una inteligencia más clara para nuestros queridos leo es un tiempo de relájate vuélvete de nuevo ese centro de atención conéctate contigo mucho autocuidado mucho amor y dedicarte a ver cómo quiero comenzar el año siempre estamos atentos a cómo lo cierro cómo lo cerro para mi querido leo cómo quiero comenzar el año donde quiero estar para comienzo del año y esto va a traer una energía que va a revolucionar tu 2022 virgo está en este momento por allí les había dicho que era momento de viajar que era momento tal vez de hacer que ustedes querían hacer estas cosas sin embargo los viajes los puedes proyectar hacia más adelante y permitirte hacer viajo viajes internos son los momentos en los que puedes profundizar en algunos procesos personales que has tenido y ejecutar mucho la energía de la autocomprensión el perdón la liberación para tener una nueva energía en tus relaciones personales la energía de libra va a estar muy celebrativa vienen planteamientos para el próximo año viene una energía de poder avanzar sobre negocios alternos que se tienen además del trabajo o que se pueden conjugar proyectos va a haber una innovación importante en la mente de los libranos que puede llegar incluso a sus relaciones personales porque va a hacer que puedan ver sus relaciones personales desde un ángulo en que no lo habían visto entonces mucha innovación en la mente de libra para nuestros queridos escorpión fin de año relájate cambia de lugar si quieres viaja si te es posible porque es el momento de ponerle un poquito pausa a toda la intensidad que ha traído el año y hacer un recuento una recapitulación amorosa y de mucha contención para contigo mismo así que si tienen un escorpión al lado muy compasivo porque van a estar en procesos profundos de mirarse a ellos mismos sagitario un año de celebración ha habido mucho movimiento durante el año sagitario entonces te recomiendo que todo ese proceso lo que va a ser la luna llena y la luna nueva te lo tomes bien en serio porque te va a ayudar a liberar energía que no ves energía a la cual no está haciendo ser libre y a ser muy verdadero y verdadera contigo misma para que ese nuevo año comience en los lugares en los que verdaderamente quieres estar emocional espiritual y mentalmente la energía de capricornio comienza con propuestas que capricornio no va a estar haciendo hasta buscando socios hasta buscando pareja va a estar buscando nuevos comienzos y va a estar muy bien auspiciado porque además va a encontrar receptividad y respuesta tu mente en la mente de otros la energía de acuario va a estar súper conectada a la quietud sin embargo una quietud donde si tienen un acuario al lado se van a dar cuenta que nos van a ayudar a darnos cuenta que la quietud también es un espacio de celebración estar en paz con uno mismo también es un espacio de celebración y no nada más andar este en la en la fiesta o pegando gritos que también es un espacio de celebración y finalmente nuestros piscis van a estar muy revolucionados para piscis va a ser muy importante en general que trabajen todo lo que es la energía de cierre porque va a estar cercano para lo que es febrero marzo ya la entrada de la temporada de piscis entonces utilicen también sus 40 días destructivos de renovación antes de su cumpleaños para pautar nuevos acuerdos con ustedes de felicidad de gozo de liberación y de agradecer la vida mi nombre es maria angelina me encanta haber compartido con ustedes y les mando un abrazo mi número de teléfono es 998 242 8934 y me pueden encontrar en instagram a través del maria angelina guión bajo a r q